estamos mi querido poder latino o echanos unos traguitos te parece poder latino en esta que es la taberna del gamer mi querido poder latino como ha estado bien 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 vamos a echarle para variar no un poquito nada más ok pero se me mata costumbre ya teníamos rato de no no estar aquí en esta emisión de la taberna del gamer poder ya 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 tenemos un buen bueno juntos no por separado pues tu tiro por ya y vienes con el patrón eres de los privilegiados a hueso uno que tiene el poder de estar con el patrón aquí en este bar aquí sobre reforma reforma y anzures como ves está muy bien reforma ya no que está chido sí 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 como no nada más que espérame y por una botellita poder para para poder brinda perdón que me haya escuchado lejos pero voy a echar una tu salud poder te parece parece perfecto oye por cierto tengo una duda antes de comenzar latino en la taberna del gamer o ya vamos a empezar quiero preguntarte algo acá de cabrones el cabrón de cabezón de cabrones a ver dime tú antes fumabas un montón eso que ni que verdad a discutir por eso y ahora sigues fumando con la misma intensidad dejaste de fumar yo estar donde te recuerdo y eso porque tú me lo diste a probar y no es por por quemarte ni mucho menos pero cambiaste a los vapeadores no si estuve un rato con ellos y qué pasó con que cuéntame con los vapeadores porque hasta donde ser resulta que no eran malos después si se volvieron malos mira todo todo sobre lo bueno y lo malo con el tema de estos vapeadores vapeadores hay todo un misterio en torno a que si son buenos o malos no hay nada que lo certifique ni nada que lo que ordinario en el que se dice que pues la industria del tabaco está tirándole pues hasta donde puede a los vapeadores porque se le pueden ir este pues muchas clientelas mucho cliente mucho mucha lana mucho barro mucha marmaja entonces éste hay cabrón entonces éste nos escuchó diferente entonces éste pero creo que es un poquito fuerte pero no sé si soy yo o sea pero bueno también de micro nada más si se escucha un poco saturado si ya lo percibí ese entonces ese sí ya es tú o vale verga ok entonces déjale déjale bajo mi desmayo listo entonces bueno ese es el pensamiento que es la que la creencia el mito no están los mitos y leyendas sobre el entorno de esto pensamiento mágico pendejo ajá entonces estuve incursionando por esos lares por ciertos no recuerdo si fueron meses o años fue un corto periodo de tiempo estoy seguro hasta que me pues ya lo dejé tanto el tabaco obviamente al momento que pise los los vapeadores pues ya ya no ya no fumaba tabaco entonces ya me dedicaba puro puro vapor y ya hasta que se elimine el vapor y listo dure dos años dos años precisamente más de dos años con el vapeador no sin nada ajá pero pues ya por cosas del destino digo no quiero meter pretextos pero ya sabes que uno siempre busca pretextos para hacerle la mamada literal literal entonces este pues ya después de dos largos años más de dos largos años pues viene una recaída tu pregunta es más menos igual o qué pedo menos realmente es muchísimo menos versus como como andaba no en hace años cuando era completamente vicioso muchísimo menos porque ahora es que antes comparándolo antes era de que tengo que fumar del diario y cuando esté la oportunidad así de tan cabrón en el vicio y cuando se presente la oportunidad verga no así yo recuerdo que se activas al al cómo se llama al baño al baño cuando tú ves que era es que si solamente salía hoy sino no pero eso también es un pedo psicológico y eso es neta llega el punto que estás tan enviciado de ese pedo que hasta cuando vas al baño que eres tú que fumando sale mejor y cuando no fumas crees que no salía extrimido realmente pues es un pedo psicológico que es ese sabe perfectamente que el cigarro ayuda a pero estamos hablando que de hecho es uno o dos al día ya este chingas una cajetilla diarios de mamá mes no se nota va de arrea tampoco pero tampoco va a pasar no va a ser ningún efecto pero uno pendejamente cree es que si no no voy al baño con el cigarro no 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 puedo hacer una mentira este pero si es exactamente es la prueba no se me va hasta el live voy al baño hasta la oportunidad para echar un cigarrito estoy acá en el trabajo a esas que es que tengo que salir a sacar unas copias o traerles a y aprovecho para echar un cigarrito a estos días de comer haya provecho no así ha salido el trabajo ahora antes de entrar me lo he hecho o que ya voy a la casa ahora me lo he hecho hay buscas la oportunidad de no bueno al menos a mí me pasaba yo creo que asumo que muchísima gente que pasa por este está viviendo esto está en el mismo caso este y con el vapor pues la ventaja del vapor es de que tú puedes decidir cuántos no me acuerdo cómo es que se vienen en gramos me parece las esencias o cómo compras ahí el ajá es que tú compras las esencias que es el sabor que tú quieres ponerle a tu a tu apiador pero anexado yo bueno tienes dos opciones agregarle independientemente si es por gramos ya recola agregarle independientemente en la nicotina o comprarlo ya con nicotina hasta lo que iba entonces a los cabrones que se sientan una cajetilla diario se necesitan un vergazo de nicotina en su su vape a los que más o menos pues le vas bajando ahora conforme vaya avanzando el tiempo pues le vas bajando a lo mejor a la nicotina ya me aventé no sé medio año pues ya le bajo a lo mejor dos gramos no dos miligramos no recuerdo si son gramos o miligramos pero se mide por por peso este y así te vas de hecho yo cuando me cambió cuando recién me cambió el vapor si me metía creo que dos miligramos o dos gramos de creo que son miligramos de de nicotina o sea la esencia con dos miligramos de nicotina y después le puse en ceros será pura esencia nada más y después me compré un drag el drag es esa mamá que saca un puterísimo de vapor o de humo como lo quieras ver pero madral y es un aparato ya más tosco el vapeador normal por así nombrarlo es como un lapicito más delgado o ligeramente más grueso como un plumón pero el drag es una madresota o sea ya es más grande es como si fuera sé que te gusta un control remoto de una pantalla quizá al menos el mango porque necesitan mayor capacidad de para calentar mayor de miliamperes en la batería es otro pedo pero hay también el mayor tamaño de del ay no me acuerdo cómo se llamaba esta madre en la resistencia ya que esta la tienes que ir cambiando periódicamente que es la que se quema que lo que produce que se queme el que se vaporice la esencia entonces ya con el drag metes un vergazo lo succionas y sacas un madral de vapor ahí si siente cómo pasa porque cuando cambias a los chiquitos pues el tabaco que es lo que se siente es como raspa en la garganta como pasa en los vapeadores no sientes wey tú necesitas meter un putazo de nicotina para que sientas el madrazo pero con el drag que son más caros obviamente sientes el también al madrazo de lo por cómo entra y sientes cómo sale entonces así como que ya se compensa hasta que llegó el punto como ya el drag lo metí sin sin nicotina llegó el punto en el que ya no ya no me llamaba la atención y yo lo dejé de hecho hasta lo vendí y este te digo dure más de dos años y ahorita ya es así como que muy muy esporádicamente y cuáles son las desventajas o ventajas del vapeador porque antes decían que era bueno y que era el santo el santo grial de los fumadores y con eso ya no se iban a chingar los pulmones y ahora resulta que si es dañino esa madre pues es que es eso hay muchos que dicen que si la fuente quién es es lo que hay que ver quien dice que es dañino cuál es su fuente el presidente de la nación de los estados unidos de norteamérica y mexicanos unidos barco mamá a chingar tienes baile no tienes barack obama cabecita de algodón obrador ajá ok entonces que hay muchos en cada mamá también también es que es que mira vamos a hacer pero tú 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 vamos a hacer un trabajo de honestidad vamos a hacer pero aterro güey esa pinche frase porque porque me cargas la frase la pila con esa frase si me la robé de un güey que conoces bien tú este a chingar pues yo la escuché de ti eso porque la dijo el el chololaj hijo de la bestia y eso porque la la dijo y me quedó no mames eso no lo escuché donde la llama acordé donde la escuché de hecho sabes cuál es el origen de esa madre de tu programa favorito el señor comedias el panita el panita show a ya si vos y vos es cierto bueno 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 este no más por fastidiar no más por eso pero aquí está así vamos a hacer un trabajo de destilada resulta que los hacían honestos güey los extremos son malos si te vas mucho para cualquiera de cualquier extremos malo entonces si te vas tirándola muy cabrón a pegarle que te chingues sin de una sentada te eches una esencia al día o dos probablemente tarde o temprano te va a chingar te va a partir la madre si te chingas una o dos cajetillas diarias de cigarros es lo mismo que a un tarde o temprano te va a chingar a los extremos son malos entonces si tú dices me voy a chingar que te gusta a la hermana del del conejo de perdón 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 al día no va a haber problema al menos ahorita ok mediano a largo plazo tal vez pero si igual con el cigarro te chingas es un señor no creo que haya mucho pedo al menos que te chingas dos cajetillas una cajetilla diaria pues ahí sí exactamente pero pues yo creo que es eso no es cuestión de de enfoques de no irse del extremo nada más de la tu desmadre exactamente muy bien mi querido poder porque te parece después de esta charla que nos acabas de hacer vámonos al intro y te parece vámonos al intro pues bien ya estamos aquí ahora sí chicos chicas vamos a empezar este rincón no es un rincón poder este es una bonita y velada taberna del gamer que nos exigió el patrón van a decir ustedes bueno voy a esas dos bueyes qué pedo están en su desmadre están hablando de pendejada y media y pues qué pedo porque qué onda con 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 el rincón no se tocaba el rincón pero vino el ingeniero desde dubai me quiero poder te mandó saludos un saludo y dijo claramente que ya reabriéramos que nos fuéramos a la taberna del gamer a grabar y que estuviéramos haciendo está este bonito podcast que dice que ya no quería nada de audio que porque tuvo algunas pequeñas demandas poder porque presentábamos las botellas y que para menores de edad y luego que las marcas y la chingada entonces por eso nos dijo sabes que la taberna del gamer se hizo para echar trago para echarse nuestro desmadre y sin youtube se va a poner pendejo de con que de que no puedes este sacar marcas de que no puedes salir ahí tomando y bebidas alcohólicas pues entonces censúralo puro audio como las vieja en la vieja usanza como inició esta bonita de hecho es el pionero de nuestro canal no la taberna del gamer es más bien la raíz o la esencia de nuestro canal nos iniciamos con la taberna del gamer sí 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 indiscutiblemente por ahí entonces nos dijo nos dijo nuestro querido ingeniebrio nos dijo saben que muchachos háganlo a la antigüita y aquí estamos echando trago tú que estás tomando poder pavaría ahorita una chelita se antojó se te antojó una chelita yo fíjense que no soy de chela güey yo me chingo más soy de tequila whisky mezcal me estoy volviendo muy mezcalero y luego para colmo no es cualquier mezcal güey ya estoy tomando mezcales de alto granaje como sería un 400 conejos una maraz y mi favorito de todos el famoso montelobos a chulada con una naranja nombre es una delicia no me imagino me imagino pero se lo recomiendo y bueno pues aquí estamos señoras y señores este grabando para todos ustedes de aquí en el en el changos bar y pues bueno tantas anécdotas de aquí que tú no te supiste si antes se llamaba la chaqueta del gamer ahora como tomó pedos el ingeniebre le puso al changos bar de hecho de changuitos bar pero lo dijo no ya no ahora se va a llamar changos bar ok muy bien el changazo bar changazo bar también podría ser y ya está pensando muy seriamente el ingeniebre o el patrón a ver nuevas este nuevas sucursales más cercanas a nosotros para para no podernos no no tendernos que trasladar tan una distancia tan abrumadora como la que estábamos porque si se pasa de riata como lo ves pero bueno pues chicos chicas esto es la taberna del gamer y la verdad es que yo me la paso muy bien aquí echando desmadre recordando viejas épocas y hablando de esas viejas épocas poder ahorita ya viste que de fondo tenemos el juego de mario bros tú llegaste a jugar ese título el primer mario bros o paso de lleno por paso de lado por tu vida bueno creo que este huella se nos puso pedo pero pues para mí yo les comento que fue uno de mis juegos favoritos la vez que mario bros marcó una gran historia yo creo que fue un parteaguas antes y después de los videojuegos en una época donde los ojos de una sola dimensión eran eran tan atractivos como que vemos al fondo de la pantalla de mario bros eran geniales y también ahí vemos las luces de del pacman del famosísimo pacman que eran buenos juegos y en actualidad pues ya hemos perdido completamente esa esencia pero eso no desmerita que los videojuegos de ahora sean sean buenos la verdad que cada quien disfrutará los los videojuegos a su manera su estilo a su forma y es padre no y más cuando convives con tus amigos disfrutas este este tipo de de situaciones en los videojuegos se disfruta bastante bien y yo la verdad les recomiendo juegos no sé tenemos ahí pacman bueno si quieren de la vieja escuela está pacman está mario bros y otro juego de la vieja escuela podría ser con la con anales famosísimo contra la cual galaga 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 que por ahí hicimos un gameplay con el changuito de galaga no sé si mencionar juegos de nintendo o si quieren también de que es que muchos muchos juegos bastante buenos que yo comentaba poder ya que ya regresaste de de mi arbolito que está de fondo que es mario bros que si lo llegaste a probar ese título es claro como no la mayoría no es decir que todos porque quizá lo mejor por yendo que otro se me barre pero si la mayoría de hecho que más me gustaba el que lo hizo el que suje de empleo fue el changuito el patrón pero no recuerdo cuál es no considera el 3 es que hizo el 3 hizo el 2 bueno hizo el 2 pero el que es el de los mundos perdidos no mundo perdido algo así creo que no no sé no recuerdo la neta es de que se lo he visto muy poco pero digamos que bajo el contexto de los mario bros como el que estamos viendo de fondo ahí hay uno diferente ese es el que el que a mí me gustaba ajá no reconoció el 2 o el 3 uno que recogía cebollitas del piso ándale que ahí te va ese no es el original mario bros si sabías el dato campesino bros o qué no es que el mario bros 2 el original era muy parecido al mario bros 1 pero mucho más difícil era tan difícil que todos los que hicieron el en japón cuando vieron el juego nos nos tenían a nosotros los del occidente como unos pendejos para los videojuegos que dijeron estos pendejos no van a poner con este juego wey y ese juego tenía otro nombre allá en japón de hecho tiene otro nombre y dijeron no pues sabes que nada más cámbiale la figura pone el nombre de mario bros y mándaselos a los occidentales y entonces aquí en américa oficialmente llegó como mario bros 2 pero el mario bros 2 es muy parecido al 1 originalmente ok y si es verdad es si lo buscas vas a ver que si es verdad lo que es que hay mucho en torno a ese tipo en esas épocas con respecto a los videojuegos porque así como que como lo podemos nombrar cosas enmascaradas que el detrás de ajá no seas así no historias raras no así es pero bueno fíjate que ahorita que estuve que estoy viendo el contexto del lugar ahí donde 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 yo actualmente estoy viviendo hay un lugar que venden hamburguesas hasta está medio fresón de hamburguesas alitas y mamás así también este si quieres un coctelito una chelita o refresco maltea de madre y media y en tu mesa como están pegadas a la pared tienes la opción tienes tu pantallita y tú eliges la consola y el videojuego que quieras jugar como la avestruz está chingón ha dicho que había un bar también aparte del changuit changuitos bar que así era inicialmente cuando como cuando comenzó con la taberna del gamer te acuerdas que también tenían sus consolas era empezó así como que un local donde rentaba consolas y luego llegamos nosotros los borrachos y dijimos web pues también este vende bebidas wey no hay es que los permisos de la chingada entonces ya empezó a adaptar a vender permisos a pedir permisos para vender bebidas y ya se logró y ya después de copiaron por ahí uno que se llama y fue 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 medio conocido pero ya después tuvo broncas también el arcade así se llamaba aquel bar que también se dedicaba a videojuegos y ya han salido otros no más es como que a nosotros los gamers somos muy como que muy penosos no como que nos da pena que nos ven en lugares como es bueno no sé tú qué opinas a mí sí me daría pena no soy soy un tenudo verdad que sí estamos y y como que si nos da este cosita como que disfrutas más es que ir a jugar por ejemplo nosotros que hemos jugado en línea jugar y ponerte hasta la hasta el queque en tu casa dices bueno ya no más apagas la consola te tumbas a tu cama y a la chingada no las odias y en un bar no pues tienes que convivir con sus amigos medirte las copas más si llevas a un conductor designado o tienes que llevar tu carro y manejar o llevarte en un uber no la chingada entonces se pone más complicado ya como que no disfrutas tanto no es como a lo mejor echarte dos estragos y dedicarte a consumir a alimentos y jugar no si fíjate que es exactamente yo andaba meditando este qué o sea siendo siendo honestos tú para qué irías a ese tipo de lugares solamente iría a ver que yo solamente iría con amigos con un grupo de amigos que realmente vamos a echar como que las retas así de pues hay un lugar a lo mejor en el que haya un juego de fifa y a lo mejor no no tengo en mi cantón las posibilidades de invitar a tanta raza no sé siete cinco cabrones que quieran jugar retas de fifa por decir algo o un braujala masivo y que además así de pues bueno puedo mi casa no puedo no podemos en la tuya y así entonces vámonos a tal lugar web para echar videojuegos echar unos tragos relax y echar desmadre entre nosotros no exactamente yo por ejemplo nada más para concluir poder que también wey tenemos un gran defecto los gamers wey ya cuando estamos jugando somos bien pinches escandalosos wey si regularmente si la gran mayoría no es el que todos pero la gran mayoría pero más cuando estás en en manada con tu con tu tribu cuando gana alguien o estás es una reta de no sé por ejemplo lo mismo fifa un quino un pino fighters y y se pone de chida la reta nada más tengo la remembranza te acuerdas cuando se daban en su madre el changuito y otro wey que se llamaba el bueno se llama o se llamaban en paz descanse infierno a fuego lento esté el mocona en el marvel vs capcom cuando ganó uno de los dos wey como se aventaban los pinches gritos wey sonaba menos gente igual cuando te aventabas tú un en aquella época un tiro de snipers con el en el en el gears of war no con quién a ver con quién yo recuerdo que fuiste igual con el mocona y así cierto sí 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 ya me recordé me falta otro wey por ahí pero no recuerdo quién no porque inclusive hasta cuando vino el omar que que dijo una vez el el scritch dijo es el juego de las pistolitas que también echó su desmadre wey pensé que no era gamer pero sí le entró sí 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 se puso pendejo wey la neta hay que reconocerlo sí pero este no pues sí 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 o sea claro está pero fíjate que ahí estás hablando de un un círculo de de varios amigos aparte de desnudos con su consola aquí es una sola consola en tu mesa así es eso lo vuelve más complejo no porque pues no puedes hacer como que echarte una reta todos jugando o algo así eso se vuelve complejo yo creo que sí poder tú voy a ser mi experiencia wey así técnicamente con el pokemon y ya hemos evolucionado te acuerdas de aquella época cuando venía el changuito y hacíamos nuestras lámparas y entonces no echábamos trago wey o sea las únicas veces que dice que echábamos trago era con con tu primo leirán y pues no eran así como que oh puta madre porque ese bueno más echaba dos cervezas y ya estaba hasta la madre no sí pero yo con el pokemon hemos evolucionado wey de que hay veces que estamos jugando wey estamos echando trago y jugando y las retas pero de repente así como que estamos escuchando rolos también de fondo porque eso también está chido y que estés jugando y pongas tus rolas no de que ahora ponme esta rola ahora ponme esta otra rola entonces también esta madre está chido y de repente así como que haces una pausa del juego wey y te pones a practicar cosas este pues no sé personales anécdotas este que hayas vivido entonces es ese esa pausa ese ese punto da da el cambio un giro muy chingón a esa temática que teníamos antes wey entonces cuando dices tú están en una consola en una mesa cuando hay cinco o seis weyes pues sí a lo mejor dos están echando reta otros we están platicando de sus pedos de sus vidas sacando su catarsis y otros weyes también están así como que echando porra saber quién es el más chingón de los que están jugando en el momento no yo creo que está bien el ambiente o sea yo creo que si se presta chido a no sé si se discutir la mente pero vamos a lo menos a con quién irías pues con toda esta bola de cabrones que son gamers y resulta que los que son gamers realmente tienen la consolita vamos pese para jugar este cual lo menos en en la nube no es el formato del game en paz así que ya no se llama así pero entonces para que para que visitas un lugar de ese tipo o con una una pareja tampoco para ir a platicar o conocer bien menos o sea no sé cómo que puede ser para cambiar de aires pero no lo veo así como que que algo así muy cabrón no si no pues será como que una experiencia no no necesariamente una experiencia continua pero sí como que una una dos tres veces al año pues si se presta para cambiar de él del ambiente y repito te comento un adentro que no es mía no a mí me contaba un valedor que tú bien lo conoces no voy a decir su nombre porque no quiero quemarlo pero voy a ser un nombre desconocido para que nadie lo identifique se llama qué te parece frenesín frenesín se va a llamar ok entonces este web contaba que siempre hacían reuniones mensualmente y que en esas reuniones siempre las hacían según él hasta donde yo me enteré porque luego dice que yo digo cosas que no son hasta donde yo me enteré y lo que recuerdo que él me contó decía que cada mes se juntaban en casa de uno de ellos y que siempre cada mes iban rotando en la casa de todos los amigos no llegó la en la mente era muy sano porque pues no tomaban o no echaban trago digo sano entre comillas porque una cosa es que no tomes que seas tóxico no coge no nada no nada sí güey puro virgen puro puro virgen virgen entonces este en ese sentido pues llega un momento en que dices pues güey él me comentó en algún momento en que dijo que un güey no quería ir a su casa por el que hizo yo razón o que por su vieja dices pues bueno güey pues el gancho es ahí era pues sabes que pues ni tu casa ni la mía güey vamos a un lugar de estos de maquinitas güey que también venden comida güey hay hay botana y boneros hay bebidas güey hay este pues un chingo de cosas que puedes hacer entre amigos no yo creo que si se prestaría para eso en ese punto el caso tal vez sí porque si puedes encontrar maneras para que puedas visitar ese lugar como lo acabas de mencionar pero por ejemplo yo lo hablo por mí no yo en mi particular caso yo soy de los que goza mucho estar en su casa yo prefiero estar en mi casita yo prefiero estar haciendo todo en mi casa que en la calle afuera en cualquier otro lado pero también es bueno cambiar de aires o probar lugares por eso lo vamos a conocer allá no estoy atacando los lugares es un buen concepto pero como que yo no le veo muchísima funcionalidad no yo no me veo ni siquiera cada mes sabes por eso me quiero poder eso chingo no yo no yo no yo lo decía yo lo decía poder por por el aspecto de de cómo se llama de un como te dije en un principio no de una dos o tres veces al año máximo no o sea no de siempre nada más por eso y bueno pues estaría chido investigar fíjate yo conozco otro lugar no te no lo voy a investigar te tengo huevo ya estoy medio pedo para andar goguliendo en internet pero soy lugares al menos aquí en la ciudad de méxico seguramente en provincia también hay donde son bares con maquinitas y consolas de videojuegos y venden botanas como boneles papitas a la francesa y la chingada te puedes visitar y que puedes ir con tu banda no a echar relajo creo que es válido y bueno si ustedes este conocen conocen algún lugar pues mención en lo que en la caja de los comentarios igual y y si nos late pues nos lanzamos no poder tú por allá no es algo así famosillo por allá así no ok nada pero si no se parte de salir de imagínate pues menos no pero me imagino me imagino se pone complicado el asunto pues ss no pues está bien está bien bueno yo yo también soy de 10 me voy a poner pedo solamente dos lugares donde me he puesto hasta la madre poder uno de ellos en mi casa en mi casa y en el donde en la de tu suegro yo pensé que el recluso y dije a cabrón no en la del pokemon nada más ah sí 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 como no como no no allá allá no wey casi no no me he puesto pedo de hecho que ahí saqué un wey pedo de ahí pero ya tiene años muchísimos años ya como unos 10 años o así bastante sí ya se nos fue la vida no tanto la vida pero sí se nos fue muchísimo tiempo pues ay qué tiempos aquellos a que muchachos están locos nomás sí 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 eso es era épico era bastante épico me quedo poder buenas épocas sé que buenas épocas pero bueno ahora estamos en en estas épocas del coquete en esas épocas de de puro puro maricón también puras mamadas no no y yo no quiero entrar en discusión en este momento wey ya estamos echando tragos y de hecho viene la siguiente ronda wey yo creo que es momento de parar este este ya cumplimos con el día de hoy ah wey ya cumplimos con el changuito y y y netas no es que ya me conocen ya saben que me engancho me sales con esa mamada del coquete y no punto wey voy a reventar madres y más a ese puto que está en la mesa de allá sé que se ve coquete que se ve coquete el hijo de su puta madre entonces me vuelvo a romper su pinche madre ahorita entonces no quiero eso poder mejor que les parece vamos a a despedirnos este taberna del gamer señores vamos a hacer más tabernas del gamer los amenazamos con hacer más tabernas del gamer es un hecho indiscutiblemente exactamente y pues vamos a estar hablando pendejadas anécdotas videojuegos todo lo que tenga que ver con el mundo gaming películas series y la chingada que te parece si hablamos la siguiente de de cobra kai cuando se estrena la última temporada la fin de año no creo dicen unos que en el verano wey nos dejó la vez de los los escritores y la co y bueno cómo se puede decir la producción de cobra que nos quedó de ver porque siempre lanzaban la nueva temporada diciembre no en enero a principios de enero entonces ahorita pues ya terminó enero y todavía no sale pero se supone anuncian amenazan que esta nueva temporada van a ser episodios mucho más largos y muy muy entretenidos según ellos vamos a ver si es verdad ahí se verá ahí se verá pero bueno vamos a despedirnos porque también acuérdate que anunciaron ahí por ahí lanzar una película no a ver qué qué opinamos de esa desmadre y hablar también de las películas anteriores hablando de de retroceso no de la taberna del gamer qué es eso sí 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 sería bueno hacer un unas pequeñas remembranzas y a ver si por ahí tenemos alguno que otro invitado por ahí pues sale pues ojalá chicos nosotros nos vamos esto fue la taberna del gamer gracias poder por estar con nosotros salud salud vamos estuvimos a esa lucita claro antes de eso chingado y entonces chingado aquí estuvimos una una vez más como pocas veces me he presentado yo aquí en la taberna últimamente porque el inicio si era tiro por viaje pero pues ya últimamente de las pocas veces y pues vean ya vamos a estar más seguido por estos lares así es pues yo me despido yo soy y dracon recuerden recuerden que nos tienen que pagar a no cierto derecho de piso no da recuerden que nos vemos aquí el dentro de 15 días para echar tragos bebidas hablar de morras hablar de todo y bueno pues yo soy dracon recuerden suscribirse darle activar la campanita de notificaciones para que podamos seguir echando trago y hablar con todos ustedes yo me despido hasta la próxima felices felices juegos adiós y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos y y y y y y y